Música Luego de la visita del ministro de defensa al departamento del Cauca por el asesinato de la gobernadora indígena, la situación en el departamento del Cauca continúa compleja. En la vereda El Caimito, corregimiento de pescador, pues las autoridades indígenas registran más de 20 personas heridas y 6 capturados. El Consejo Regional Indígena reportó que cuando las comunidades realizaban labores para la erradicación de cultivos ilícitos, que es la coca, fueron atacados con ráfagas de fusil. Ellos seguirán en este sitio recuperando, como lo dice la minga, el territorio. Música